hola a todos yo soy jose cabrejos mego en josé cm y como ven ahora vamos a analizar la tercera parte de cómo jugar hacksball esta vez ya no es cosas generalizadas sino ya técnicas que son especializadas y que te van a servir en algún caso específico vamos de frente primero lo que tienes que hacer es ser una buena opción ya sé que para ella no lo fuiste pero si lo tienes que ser para cuando te den un pase básicamente ello consiste en que nada se debe interponer entre tu compañero con el balón y tú suponía por ejemplo vamos a ver aquí digamos pablo tiene el balón y aquí está este amarillito ignoren el balón que hay al centro del campo porque ello es simplemente de la toma que hubo bueno imaginemos que aquí paulo tiene el balón alexín como ven lo está presionando y yo me coloco aquí como ven hay una línea y un vacío entre él y yo o sea el balón puede venir hacia mí sin embargo qué pasa si dan atapa si ella viene a interponerse entre nosotros yo puedo irme más acá porque como ven aquí todavía hay un espacio miren incluso si coloco una línea el balón puede llegar a mí un poco difícil sí porque paulo va a tener que esforzarse pero puede llegar y sin caso dana persiste o si es que yo no lo quiero complicar mucho paulo sin exigirle que de un pase tan preciso en una ocasión importante inclusive retrocedo o sea inclusive es preferible que tú retrocedas para que el balón no progrese en ataque es decir permanezca en tu área ello es preferible a que te quiten el balón en este caso paulo me lo daría pues para allá atrás porque si es que arriesgamos aquí salvo que seamos tan especialistas pues si es que arriesgamos y nos quitan el balón más bien ellos van a venir a atacarnos lo tendría dan a quizás alexín por acá se camufla le da el balón y bueno ocurre una catástrofe por ello es que debemos tener en cuenta eso siempre ser una buena opción segundo punto que no te ganen la línea de defensa y bueno ello normalmente en este canal lo denominamos como ganar la espalda y es algo que ya hemos tocado así que les voy a dejar la tarjeta del vídeo al que los voy a redirigir ella aparece en la parte superior derecha y únicamente tienen que ver el capítulo sobre ello que dura un minuto no tienen que revisar todo el vídeo bueno pero mencionó esto imaginemos aquí a la lista atacando tiene el balón y dana está aquí como ven está atrás de mí entonces yo como arquero aquí estoy cometiendo un error porque estoy permitiendo que dana esté atrás de mi posición aquí estarían las líneas de habitación y ello no puede ser porque yo debo mantener la línea del fondo yo debería estar aquí atrás de todos así no debe haber otro jugador bueno básicamente un jugador del otro equipo que esté atrás de mí para mí es obligatorio como arquero mantener esta línea de defensa que nadie esté atrás y para un defensa o para un mediocampista digamos que paulo dival es aquí el mediocampista para él es opcional por ejemplo ahorita dana está detrás de él pero tampoco se le puede reprochar porque él tiene la idea de que aquí atrás hay un arquero que soy yo y sobre el arquero si recae en esta responsabilidad de que no te ganen la espalda sobre el mediocampo y el defensa es opcional y sobre el delantero no solo es que no se le requiere sino que además digamos está prohibido que él se preocupe por mantener la línea de fondo porque él más bien es el delantero él debe estar más allá más cerca al otro arco inclusive podemos decir que es lo que debe intentar en algunas ocasiones es ganarle la línea de fondo a los demás jugadores a los del otro equipo él no se debe preocupar por defender salvo que seamos pues dos jugadores en un equipo y ahí los roles no están tan claros como el de ser arquero delantero y todo ello porque claro se tiene que cumplir diversas funciones entre muy pocos vamos al siguiente punto se tiene que impedir que patee el delantero por ejemplo imaginemos que por aquí viene a atacar a levy le saqué su nombre porque quería que esta línea marque el centro del jugador para explicarlo bien primero vamos a aclarar algo si bien el balón crea un ángulo desde cualquier posición que está por ejemplo aquí ignoremos la línea roja y sólo tengamos en cuenta las líneas blancas crea un ángulo el balón a las a los dos palos del arco ello no quiere decir que el jugador en cada instante puede patear allí por ejemplo ahora levy ella también crea una línea porque ella dependiendo de la posición se traza una línea de ella hacia el balón y esa línea luego se prolonga a ver hasta dónde llega ellos así en resumen digamos el balón crea un ángulo que son las líneas blancas hacia los dos palos del arco pero el jugador siempre crea una línea nada más no crea un ángulo si a levy de pronto viene aquí su línea entonces continuaría hacia allá o sea sólo hay una posibilidad el balón no puede ir al costado si es que ya está abajo del balón el balón se va a ir hacia arriba y si quiere patear al arco tiene que venir más a la derecha para que también su disparo vaya un poco por ahí digamos ese es el punto entonces qué tengo que hacer para impedir que el delantero patee si es que ya no lo alcanzó desviarlo y bueno como se hace ya básicamente se lo empuja imaginemos un primer supuesto si es que fuera defensa vamos a colocarnos como paulo de bala soy defensa aquí y bueno yo estoy tapando jose en el arco y digamos que la lista aquí más pegada al balón obviamente y paulo se queda atrás por algún motivo él se olvidó de estar atento y a le lee tiene el balón y está más cerca al arquero que soy yo paulo no puede venir y patear y quitarle el balón que se vaya hacia abajo no eso no puede entonces que puede hacer paulo si es que con toda su velocidad no llega a alcanzar el balón empujarlo pero si llega a estar aquí más o menos miren al nivel de ale lee digamos está un poquito más atrás claro pero puede toparle entonces allí hay aún una salida no es tan efectiva pero existe una posibilidad empujarla puede paulo venir venir hacia abajo entonces ale lee también va a bajar un poco bueno no tanto hasta ahí nomás digamos la empuja y un poco que la desvía le estarían más abajito así entonces su ángulo de patear llegaría más o menos por ahí y de esta forma si paulo está empujando a la ley hacia abajo su ángulo se va hacia arriba entonces yo sé que ya no va a patear en esta parte de abajo que estoy ahorita moviéndome y sólo me preocuparía más o menos por la mitad del arco de arriba lo ven y bueno si es que no quedó claro vamos con otro ejemplo puede ser que yo ya no tengo un defensa sino que sólo yo esté aquí como arquero y lo mismo se me haya escapado la compañera que sería bueno contrincante y tiene su ángulo y yo también ya no llegó a quitarle el balón pero que puedo hacer empujarla también y la empujó lo más que puedo en este caso mi esperanza ya no es como el del defensa que dice yo tapo una mitad y la otra mitad se encarga el arquero la otra mitad del arco no en este caso yo como arquero ya no hay nadie después de mí ya no hay más atrás otra defensa entonces mi única esperanza es empujar a le lee tanto como para que su ángulo salga de acá salga de largo ya no tenga posibilidades más o menos así eso es lo que yo como arquero desearía pero obviamente no siempre lo voy a poder hacer porque no le voy a empujar tanto como para que gire todo ello y bueno esto entonces se puede evitar si es que yo no hubiera permitido que a le lee me gane la línea de fondo esto que allí la importancia como decía anteriormente en de la línea de fondo siempre el arquero debe estar atrás de los jugadores del equipo contrario y bueno como les decía cada jugador forma una línea y sea que esté hacia el arco o sea que no porque en medio campo también cada uno forma una línea a donde patearía esta línea se forma entre el balón y el jugador que lo posee y puede que ella venga atacando haciendo la bicicleta de arriba abajo pero cada que se mueve la línea de posibilidades también se mueve si ella en su bicicleta se va hacia arriba esto bien hacia abajo más o menos ahí y si luego se alinea se pone por acá su posibilidad de patear se pone allí dentro del arco esto es así la línea se mueve con cada instante en que el delantero cualquier jugador en este caso a le lee cada momento que ella se mueve su línea también hacia donde patear se mueve por ello es que aunque hago una bicicleta o lo que sea siempre sólo tiene una posibilidad de patear ahora que si ella es muy rápida claro va a tener más facilidad de engañar al arquero y bueno yo estoy mencionando la bicicleta y moví así al delantero pero si es que no les queda muy claro también sobre ello hablé en otro vídeo y les dejo aquí la tarjeta para que vean como digo uno o dos minutos nada más no tienen que verse todo el vídeo vamos con el siguiente punto ahora vamos a explicar algo que ya me habían mencionado algunos querían que lo toque y bueno son los tipos de olé olé que le llaman cuando el jugador es de aquí y el balón pasa así como le hicieras al toro una engañada y él pasa por acá bueno si es que quieren verlo más gráfico también lo explique en otro vídeo de hecho es la primera parte sobre cómo jugar hacksball y también sólo tienen que ver dos minutos que son la parte donde se toca ello los vídeos tienen capítulos para que no estén viendo todo si es que no les alcanza el tiempo aunque lo recomiendo bueno vamos con los tipos el primer tipo de olé es si es que el balón regresa a mi mismo lugar ello pasa cuando el otro compañero bueno el contrincante viene corriendo a toda velocidad imaginemos que alexín está acá yo tengo el balón en este lugar y alexín al verme se embala viene muy rápido entonces yo sé que él se va a mover bastante y que inclusive es imposible que se detenga de esa forma yo aprovecho cuando él esté por aquí el balón sube y como él viene tan rápido pasa y el balón con su rebote llega nuevamente a mí claro que así como lo colocó en esta imagen tal vez no se entienda muy bien por ello es que les digo que vayan a ver los los vídeos en donde colocó ello y también en varios partidos es que transmito oles o paredes como se le dice bueno otro tipo es si es que el contrincante permanece quieto y en este caso el balón ya no regresa a mi lugar porque se chocaría con él sino que yo lo recibo un poquito más allá ellos cuando por ejemplo alexín justamente no quiere que yo le engañe y el balón lo bote otro lado entonces él se queda aquí permanece allí esperando a ver que yo me muevo primero y en ese caso se está acercando tal vez pero de a pocos entonces ahí yo aprovecho y él no le vendría por acá chocan la pared y regresa y más bien yo me muevo para retroceder que es diferente cuando él llegaba corriendo él se movía y yo como decía espero en mi propio lugar en este caso no más bien alexín es el que lo dejó quieto y yo me tengo que ir a otro lado para recibirlo ahora vamos con el tercer tipo cuando se recepciona el balón se hace una pared pero se recibe más allá o sea es como un ole largo podríamos decir vamos a colocarnos bien para que funcione el ángulo esto es cuando por ejemplo yo tengo espacio libre para correr por acá imaginemos que no haya amenazas de que me quiten y yo claro el balón se va a ir lejos pero tengo la ventaja de que yo sé a dónde estoy pateando digamos de repente aquí yo tengo el balón y lo pateo a la pared y el balón obviamente por la física del juego va a venir hace acá y algunos podrían decir pero alexín está más adelante él está más cerca al balón obviamente lo va a conseguir pero no porque alexín lo que está haciendo es mirándome y teniendo las teclas listas para acercarse a mí es decir para ir a la izquierda y yo al hacer ese tiro sorpresivo de frente me voy a la derecha inclusive si él está adelante lo esquivo y me voy a la derecha esquivo esquivo entonces yo tengo la ventaja de que sé a dónde va a ir el balón y por ello es probable que llegue primero así que allí estaría el tercer tipo de ole y vamos ahora con algo especial digamos no es como tal un ole pero se utiliza la pared y como esta sección se llama paredes también es que bueno lo coloco esto es por ejemplo para darle a un delantero imaginemos que yo estoy aquí en mi campo mi área y alexín está presionando me lo mismo doy el tiro largo el balón se va para allá pero por ejemplo aquí estaba paulo para conseguirlo él es un delantero hago que el balón salga de mi área y vaya al otro allí lo reciba un delantero que tal vez luego puede construir otra jugada otra opción es cuando yo quiero dar un centro al área por ejemplo yo estoy aquí con el balón estoy por la esquina y aquí tengo aguas a que me está impidiendo avanzar sin embargo paulo está aquí esperando y si yo le intento dar por acá tal vez se me va muy ella o tal vez wasaya se lo espera y también me tapa no me deja darle directamente y siempre este defensa no se pega acá a la pared porque obviamente si se pega a la pared me deja para darle un pase directo y sería más peligroso entonces él está presionando me y a la vez intentando tapar a paulo para que yo no le dé el pase y allí la pared que puede usar es esta y siempre funciona la idea es calcular más bien qué tan fuerte le das para que le llegue a él justo por acá sería el recorrido y bueno allí le llegaría y eso sería lo que algunos llaman cabecear un centro pero obviamente no es cabecear porque este avatar no tiene forma o sea es un círculo que esperas que para que quede un regate o un cabeceo no porque no tiene cuerpo pero bueno vamos con la siguiente figura la siguiente técnica ahora vamos a ver qué pasa si tu extremo delantero bueno para quienes no tienen muy bien estos nombres es así imaginemos que hablo desde el equipo azul mis delanteros son ellos a lelly sería delantero centro porque está adelante y en medio o también se le llama el 9 o el punta se le dice el punto porque está aquí se imagina que está adelante y al centro y alexin así como dana serían los delanteros pero extremos también se le dicen o sea ellos están adelante pero imaginamos la figura de los azules ellos están en la esquina en el extremo y bueno otros jugadores que también pueden llegar hasta esas esquinas así como ven a paulo y aguasá son también los carrileros que se les llama a los defensas pero de los costados por ejemplo aquí si es que estos tres nuevamente fueran defensas a lelly sería defensa central y alexin con dana serían los defensas que llegan hasta el final del área y por lo general dan centros ya bueno por lo general ellos son los jugadores que van a llegar a estar en esta situación de esquina como paulo o como whatsapp y ellos hay ocasiones en que se enfrentan al defensa del otro equipo y están allí peleándose el balón en la esquina primera recomendación es que yo espere atrás bueno como ven yo explico con mi propio avatar jose yo me tendría que colocar aquí esperando atrás porque claro que sería ideal que paulo gane el balón le haga llegar un centro en luca y de esta forma echemos un gol pero no siempre va a pasar así puede que guasa le quite y el balón en estas situaciones de esquina sale muy rápido entonces yo tengo que estar por aquí listo más o menos por acá de medio campo un poquito más adelante tengo que estar aquí listo para esperar el balón cuando salga porque el balón no siempre lo va a tener el de mi equipo así que puede que haya por ahí una desventaja y es mejor estar listo es mejor eso a que te sorprenda y bueno también podría estar un poco más cerca por acá porque de repente así como el balón sale volando ese ya puede que venga hacia acá y que más bien tenga un centro entonces yo vengo a cabecear lo como decían o vengo a patear lo o tal vez le llega y en luca pero alel y estaba a su lado y rechazan el balón y nuevamente yo tendría que haber estado aquí preparado para recibirlo ello es importante estar siempre atento y bueno otra situación es también si es que están trampados aquí pero los dos esperan que el otro se mueva y no patean o sea no presionan la tecla shift espacio y ello sino que permanecen allí quietos y sin patear y yo estoy aquí esperando a ver qué sucede igual que los demás jugadores pero no siempre tengo que esperar allí le voy a decir un hack es un truco que se me ocurrió de la nada y que cuando lo hice funcionó empujar al rival en lugar de esperar aquí obviamente veo que ya un lugar o alguien esté defendiendo porque yo voy a abandonar esta posición de guardia como les indique hace unos instantes y entonces voy aguasar y una vez que estoy a su lado lo empujó lo sacó del área si puedo lo empujó muy allá o si no lo empujó para que salga nada más y yo me quito del camino o retrocedo para que paulo ahora sí de el centro yo sé que es un poco imaginario ustedes podrían decir que yo les estoy contando esto únicamente porque aquí lo grafico y funcionaría pero no yo lo he hecho en la realidad yo cuando he jugado hace unos días si empuje hacia el rival y obviamente ellos no se esperan porque eso nunca se ha hecho en el hackball es una jugada inventada que tiene mi sello de originalidad del canal ellos no se esperan que uno vaya a empujarlos y a sacarlos y bueno aquí quede solito mi compañero para patear así que ellos un trucazo que funciona vamos ahora con el siguiente punto en este caso como siempre yo hago ejemplos desde mi jugador estoy aquí digamos por arriba le llamamos arriba al área contraria si es que yo estoy del rojo juego a la izquierda aquí estaría arriba porque estoy cerca al arco de los rojos o en su área su área es de esta línea del medio campo a la derecha y mi área es la otra parte obviamente bueno si es que yo espero aquí el balón y ya en luca me da un balonazo con potencia y llega algunos lo que hacen es si es que yo estaba avanzando aprovechando que había dejado a dan atrás ella venía atrás de mí pero yo me voy aquí adelantándome y de pronto y en luca dice bueno josé ya ganó la posición le voy a dar y qué hace el josé retrocede para llevarse el balón ello en su mente funciona bien pero en realidad no porque si tú retrocedes dan a sigue avanzando el balón sigue avanzando y se quedan ellos y josé se quedó atrás así que cuando estés así en carreras y ya hayas ganado la posición sobre todo nunca retrocedas porque pierde velocidad pierde la posición pierdes el balón pierdes todo entonces qué debo hacer uno es esperar esperar aquí solo si es que bueno dan está lejos y el balón llega antes genial sería no pero a veces no a veces si bien eran atrás entonces no puedo esperar tengo que seguir avanzando hacia la derecha y si el balón justo ya en luca lo pateado como que me impacta fácil lo esquivo subo un poquito el balón pasa muy rápido y sigo yendo atrás del balón lo esquivas para que el balón no pierda velocidad y para que a ti también no te gana el contrincante que en este caso de análisis sería dan entonces lo esquivas y luego ya lo dominas y sigues atacando o dándole un pase de repente a paulo que estaba por acá adelante no lo sé pero no retrocedas salvo eso sí porque toda regla tiene una excepción siempre inclusive en los juegos salvo que dan esté por acá y el balón no llega hasta donde estoy sino que que el lento y bueno aquí más ventana aprovechando que está atrás tiene ventaja en ese caso sí pues tengo que retroceder obviamente porque se está acercando el rival pero ya no sería tanto esperar el balón sino que el balón se quedó corto aquí y bueno pues tengo que ir a buscarlo obviamente eso ya sería una jugada del día a día vamos con el último truco que pasa si es que me dan el balón y bueno digamos yo soy defensa o medio campo estoy aquí rodeado de muchos jugadores porque así es mayormente al medio campo como recibo el balón nuevamente ya en loca me lo da puede que dan a venga aquí a presionar me entonces yo hago como sea para salir adelante y apenas me llega el balón lo patea en este caso genial se va para arriba y paulo lo va a tener bueno ello sería patear lo si es que viene a presionar me pero hay otra opción uno a ver lo recibes y pateas dos lo recibes y no pateas lo recibe despacio o sea bien el balón y dentro de ello también hay dos posibilidades lo recibo y por mi experiencia digamos algo arriba abajo y tengo el balón justo como como que sería una parada de pecho en el juego de las personas no como estos que son círculos y aquí se queda el balón se queda contigo es probable y también a veces y si por suerte se te queda así por suerte o por experiencia que tú tengas lo detienes pues genial ya vas a tener el balón en tu dominio y puedes llevarlo a donde tú desees pero qué pasa si también intento detenerlo despacio sin patear y sin embargo el balón se va así un poquito más allá por el impacto de la fuerza que ha tenido y más o menos se quedaría allí donde está allí se queda el balón entonces rebota a pesar de que yo no he pateado claro porque si yo pateaba se iba hasta allá pero digamos no pateó y sin embargo rebota el balón si estoy solo no hay nadie que me amenace por acá por ejemplo alexin está ya normal voy al balón con total tranquilidad aquí no hay ningún problema pero si no estoy solo alexin está por acá irán está por acá ellos serían más o menos como la situación anterior tienes que ir a por el balón y de preferencia si es que ya los tenía cerca pues debiste tomar la primera opción de patear el balón en este caso al compañero paulo porque él tiene buenas posibilidades de ganar la posición del balón y bueno dije posición por cierto posesión del balón es otra cosa tener el balón pero la posición yo me refería pues a que esté en un lugar más cerca mejor posicionado respecto del balón en este caso mejor que whatsapp y no es que me haya equivocado y bueno ellas son las técnicas que les tenía que explicar hoy como les digo veo que está teniendo buena recepción esta serie de vídeos de cómo jugar hagsbol así que voy a continuar haciéndolo siempre espero sus comentarios sus recomendaciones porque no hay otra forma de que mejor crezca esto y además de que a ustedes les llegue el contenido que desean porque esto es algo recíproco no ustedes me dan sus ideas buenas me dan sus comentarios y yo pues les traigo el contenido como ven aquí muy graficado cada jugador ustedes no se imaginan el trabajo que ha sido elaborar este mapa para poder moverlo a mi gusto cuando haga los vídeos así que bueno espero que tenga una buena recepción eso es todo por hoy nos vemos en la próxima y siempre es un gusto yo soy jose cabrejos me go chao